¡Suscríbete al canal! ...como obras que se están realizando y evaluará las que ya están en servicio. Óscar Montoya, buenas noches. ¿Y cuál es el reporte que nos tiene a esta hora de recorrido previo? Linda Luis Horacio, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos desde esta calurosa y hermosa tierra, rica tierra de Caucasia, donde mañana el gobernador Luis Pérez Gutiérrez estará presidiendo un consejo de seguridad. También lo hará en el Bagre y también lo hará en Cáceres. Pero no solamente estará en el tema de seguridad, hará un repaso a lo que se ha hecho en materia de inversión social durante su gobierno en este periodo. Y hay un componente muy interesante de Antioquia Libre de Coca. Son seis las líneas que tienen que ver con el tema social y uno con el componente militar y erradicación. La Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles se conformó por petición del gobernador y apoyada por él mismo para equilibrar, nivelar y recuperar el territorio del Bajo Cauca antioqueño. Pues bien, sus comandantes le entregarán mañana un reporte al señor gobernador de la operatividad de la misma. Pero Tarea Antioquia Noticias conoció algunas de las cifras que van a entregarle al señor gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez. Doscientos sesenta y siete del Clan del Golfo, ochenta del tema del narcotráfico, diez menores recuperados, diez menores de entrega voluntaria, siete presentaciones voluntarias, para un total de afectaciones a los grupos armados organizados de trescientos treinta y cuatro en sistema armado. Resultados que serán socializados con el gobernador este lunes. Aquiles, además de la estabilización del territorio, tiene específicamente estos otros objetivos. Primero que todo de la tierra, segundo de las grandes extensiones de hoja de coca, que produce grandes réditos, y tercero de la cadena productiva del oro, la minería criminal. El ataque al narcotráfico es directo. Tenemos un total a la fecha de cinco mil novecientas cincuenta y dos hectáreas, erradicadas tanto con nuestra Policía Nacional como con nuestra Fuerza de Tarea Conjunta. El componente social de la Fuerza de Tarea Aquiles ya está ligado al programa Antioquia Libre de Coca. Tarea del señor gobernador durante su periodo, ayudar a que los mineros informales se organicen y pasen a tener sus propios títulos. Segundo, la minería sin mercurio. Y tercero, a raíz de una ordenanza cercana recientemente decretada por la Asamblea Departamental de Antioquia, y ya a la espera de la sanción del señor mandatario, está el cierre oportuno y organizado de las minas. Pues bien, entre Zaragoza y el Bagre, encontramos un ejemplo de que las tres cosas sí se pueden hacer. Junto a Mineros S.A. se hizo un proceso que dio sus frutos en diciembre de dos mil dieciséis. La titulación, la cual beneficia a cuarenta familias directamente y a ochenta indirectamente. Fue un proceso largo, tedioso. Emijón fue piloto en sesión de áreas, entonces fue un camino que hubo que crear. Lograron que su producción esté libre del uso de mercurio. Limpia una minería responsable, donde nuestro compromiso con el medio ambiente es fundamental. Recientemente se aprobó una ordenanza para el cierre responsable de las minas. Ya estas familias mineras desarrollan actividades pensando en el tema. En Mijón, después de tres hectáreas, empieza a hacer todo el proceso de desplaneación. También se hacen pruebas para sembrar, además de árboles y caucho, hortalizas y legumbres en los terrenos ya explotados. Gracias a Teleantioquia tenemos la posibilidad de recorrer el departamento de Antioquia. Encontraron muchas historias, historias de mujeres, me perdonan la expresión, mujeres berracas, hechas para adelante, que con el apoyo de la gobernación de Antioquia ponen a marchar proyectos productivos. Estuvimos en Cáceres y una mujer lidera un grupo de ellas para sacar adelante una granja. Ella es María Saldarriaga, una mujer enamorada de lo que hace, liderar un proyecto agrícola apoyado por la Secretaría de la Mujer. Desde el 27 de abril del 2018, nos dio 199 gallinas, nos dieron 100 pollos de engorde, nos dieron 7 cerdos para levantar para cuáles sacar a producción. Para María, la granja es su vida y anima a otras 10 mujeres para que sigan con el proyecto. Esto ha servido de mucha experiencia y todo debido a que socialmente nos hemos relacionado, nos conocemos las unas con las otras. Aquí, unas compañeras que eran muy temerosas, siempre han sido luchadoras, han cambiado. María pide que ojalá se les entregue un terreno en propiedad, ya que este es un comodato y dependerían de la voluntad del próximo gobierno. Y un detalle más sobre la nota que acabamos de ver. A estas mujeres, la naturaleza les jugó una mala pasada el año pasado. Un rayo mató varios de esos animales que les entregó la Secretaría de las Mujeres para este proyecto. Pero de Cáceres, pasemos a Caucasia. Si hay un alcalde que está agradecido con la gestión del señor gobernador, es precisamente Oscar Suárez. Y se han hecho unas obras muy importantes, se vienen realizando otras, gracias al apoyo de la gobernación de Antioquia para disminuir, sobre todo, un tema muy importante. Y es el tema de las inundaciones. Por primera vez, en Antioquia, se logró la canalización de un caño que recoge las aguas negras y lluvias de gran parte de Caucasia. Una millonaria inversión de la que ya disfrutan varias comunidades. Tenemos también una participación del municipio, pero 7 mil millones de pesos los colocó la gobernación. Con esta obra, gana la comunidad de Caucasia en varios aspectos. Y a la sociedad como en la parte de calidad de vida. Es una obra importantísima que recoge las aguas lluvias de alcantarillas en un solo sitio y lo atraviesa por todo el pueblo. 9 mil personas se benefician de esta canalización. El alcalde Oscar Mira muestra su gratitud y espera que mañana él le pueda presentar un balance positivo de lo que se ha hecho con los recursos de la gobernación en Caucasia. Orden del recorrido mañana del Consejo de Seguridad, la toma que hace el gobernador de Antioquia en el Bajo Cauca. A las 9 de la mañana estará en el Bagre. A las 10 y 30 se espera que el Consejo de Seguridad sea en estas instalaciones, acá en la Fiscalía de Caucasia. Y a las 12 del mediodía estaría iniciando el Consejo de Seguridad en el municipio de Cáceres. Compañeros, ustedes con más información en Teleanteca Noticias, desde Estudio, feliz noche.